HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Queremos felicitar en este día tan especial a la guapa Vilma Hernández de parte de toda la familia, hijos, nietos y en especial su madre. Le deseamos muchas felicitaciones Vilmi que cumpla muchos años más. Ella es Ingrid Meléndez y hoy está de manteles largos. La saludamos de parte de toda la familia. Felicitaciones. Un día como hoy llegó a este mundo Doña Estela. La saludamos de parte de toda la familia Vázquez Corea. Con mucho amor sus hijos, sus 24 nietos, sus 12 bisnietos y toda la familia le desean que el divino creador del universo le permita cumplir muchos años más. La saludamos con mucho amor y cariño hasta la colonia Divina Providencia. Este príncipe hermoso hoy celebra su cumpleaños. Te saludamos Caled Alemán de parte de toda la familia hasta Cofradía Cortés. Queremos saludar en este día tan especial a este príncipe hermoso, el pequeño Diego Antonio Turcios por celebrar su primer añito de vida. Hasta San Pedro Sula te saludan tus padres y hermanos. Muchas felicitaciones. Queremos desearle a Jorgito Nicolás Romero Zavala por celebrar su cumpleaños. Con mucho amor te saludamos de parte de tu mami, tu papi y todos tus seres queridos te saludan. Queremos desearle que la pases super bien por celebrar sus 6 añitos de edad. Fabiante saludamos príncipe de parte de toda la familia, en especial tu orgullosa madre. Ella es la pequeña Saori Mejía y hoy celebra 2 añitos. Te saludamos hermosa de parte de toda la familia que te ama mucho. Te desean que Dios haga crecer en estatura y sabiduría. Don Dionisio Euseda hoy está celebrando 82 años. Los saludan sus hijos, sus nietos, sus yernos, sus nueras y en especial su esposa que lo ama mucho. Toda la familia Euseda le desea un feliz cumpleaños hasta San Antonio en la cuesta de San Jerónimo, Comayagua. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.